¿Qué es la reforma energética que se ha planteado en el Senado? Lo que queremos es protestar contra esta iniciativa de reforma energética que se ha planteado, que se está discutiendo hoy en el Senado, y queremos pedirle a los legisladores que le echen abajo, porque es una barbaridad. Esta reforma energética básicamente lo que es es una entrega de una parte muy importante de la renta petrolera a las multinacionales extranjeras. Es un despropósito. Tenemos que hacer algo, tenemos que salir de la revista, tenemos que salir a las calles de manera pacífica para hacer con nuestros manos y con lo que pensamos, pues decirles también a esta bola de ladrones que no nos vamos a dejar. Esta iniciativa que se ha presentado es una iniciativa que no tiene ningún sustento histórico, que va contra la historia del país, atenta contra la economía de la nación, atenta contra la seguridad básica de la nación, atenta contra su futuro energético, es un despropósito. Nos pusieron un lienzo muy bonito, no podíamos no ponerlo, no podíamos no usarlo. Hay que informarse y hay que informar. Y el problema es muy serio, porque si la gente no hace conciencia ahorita, va a hacer conciencia dentro de unos años, cuando esta iniciativa ya les haya hecho un daño severo en su economía, porque esto va para allá. Yo les haré un llamado a hacer conciencia, a que se enteren del impacto que esto va a tener en sus vidas, porque ellos van a ser los principales afectados por esta iniciativa. Totalmente los canales que supuestamente existen para poder estar en contra, como supuestamente es la democracia y las votaciones, estamos dándonos cuentos que no funcionan. Estamos seguros de que cada vez que hay algo así de fuerte, los moneros tenemos que salir a la calle. Seguir informados, seguir organizándonos, seguir alzando la voz, seguir comunicándonos a través del tú a tú, del boca a boca y tratar de ser más creativos. En serio, no veo de otra manera. Estos desgraciados ya tienen todo planchado, tienen todo ya amarrado. Podemos agarrar y rendirnos si quieres, pero tampoco, no se vale. A pesar de que sabemos que nos van a atorar, no podemos agarrar y quedarnos en nuestras casas así, sin decir que no estamos inconformos. Nosotros seguir trabajando, seguir informando a través de la caricatura en la revista Chamuco, seguir manifestándonos a través de las redes sociales, seguir informando, tratar de organizar a la gente, tratar de inspirar a la gente, que se abran más ojos, que se abran más oídos, porque la gente está muy ciega y muy sorda. Abran los ojos porque nos quieren atorar.